Estoy sentado junto a ti y me pregunto que te está pasando al fin Te gustaba sonreír, la luz del sol se fue apagando en tu vivir Me quedé atornito cuando supe de tu amor Vuelven a encontrarse injusto, yo solo me río Vuelven a abrazarse y caminar a escondidas No solo eres alguien que causa lástima, no eres más que una ciega fantástica Parece que este mundo fuera a acabarse ya hoy Te hablaba sin temor De esos cuentos que creía sin razón Tu inocencia se llevó Y tu ingenuidad de nuevo se escapó Quedé acongojado cuando supe de tu amor Vuelven a encontrarse justo, yo solo me río Vuelven a abrazarse y caminar a escondidas Tu solo eres alguien que causa lástima, no eres más que una ciega fantástica Parece que este mundo fuera a acabarse ya hoy Yo te amé, lo sé, te amaba Pero eso ya no va Tú solo eres alguien que causa lástima, no eres más que una ciega fantástica Y quejas a lástima, no eres más que una ciega fantástica Parece que este mundo puede acabarse ya hoy Solo me río, vuelven a atrasarse, caminar a escondidas Vuelven a encontrarse, solo me río Vuelven a atrasarse, caminar a escondidas Vuelven a encontrarse justo, yo solo me río Vuelven a atrasarse, caminar a escondidas Vuelven a atrasarse, solo me río Vuelven a atrasarse, caminar a escondidas Ven a mirarse juntos, yo solo me veo